Hola, bienvenidos. Vamos a ver muy rápidamente cómo cambia la ubicación de la tienda de Microsoft, la Windows Store, creo que se llama. Así de esa forma podemos tener las aplicaciones de otros países que no estén disponibles aquí. Supongamos que vamos a viajar a otro país, en ese país necesitamos bajarnos a alguna aplicación que, no sé, se me ocurre con la administración, que tenga que ver con la administración y que nosotros necesitemos del metro, de algo, de otro país, en fin. Nos podemos descargar así con antelación. Y también nos puede valer para ver las aplicaciones que tienen coste, para ver el coste en la moneda de ese país y no en la nuestra. No sé si lo he explicado muy bien, pero bueno, vamos a cambiar el destino, que supongo que habréis venido a eso. Vamos a la lupa y escribimos hora. Cambiar la zona horaria nos vale. Nos va a llevar a este sitio, donde lo que nos interesa es el apartado de región. Y aquí tenemos el menú desplegable, donde ya podemos cambiar nuestra ubicación. Vale, seleccionamos la que nos guste o la que necesitemos, mejor dicho, y ya está. Bueno, pues un saludo y que tengan ustedes un buen día. Chao. 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 Chao.